Al menos dos personas han muerto este jueves en Países Bajos después de que un hombre de 32 años vestido con uniforme militar entrase armado en un edificio de apartamentos de la ciudad neerlandesa de Rotterdam y en un hospital universitario cercano. El sospechoso irrumpió en uno de los domicilios a golpe de pistola, matando a una mujer de 39 años e hiriendo gravemente a su hija. Posteriormente huyó tras prender fuego al edificio y se trasladó al hospital universitario a un kilómetro de distancia. El tirador, que fue condenado en 2021 por maltrato animal, ha entrado poco después en las instalaciones del hospital, evacuado parcialmente por las autoridades durante el suceso, cobrándose una segunda víctima de 46 años, según ha informado la cadena NOS. Gracias por ver el video.